María Rodríguez, ¿cómo identificar a quien me hace brujería? María Rodríguez dice. Mira, la persona, para tú identificar a quien te hace brujería, ya tú tienes que estar en un nivel espiritual de parte de Dios muy alto, porque la persona que te hace brujería es muy astuta y es muy cariñosa. ¿Cómo así que es muy astuta y muy cariñosa? Es igual que la bruja, cuando la bruja se está chupando un muchacho, cuando el muchacho se temo es el primero que viene a llorar contigo. ¿Cómo? Y el primero porque te abraza, entonces tienes que ser muy astuta, porque el que te está haciendo el daño nunca te va a demostrar como que te está haciendo daño. O sea, que se pinta como si fuese amigo. Ajá, se pinta como si todo lo que te pasa le duele, se pinta como si fuera muy bondadoso, pero hay algo que tú puedes tratar de descubrir en esa persona. Tratar un momento, dejarla sola en un lugar a donde ella específicamente quiere estar, a donde hay algo tuyo. Ah, mientras te decirle, ay, amada, pues espérame, yo voy a buscar algo, voy a buscar esto, y que tus ojos no salgan encima de esa persona, así nada más tú te das cuenta, cuando ella mira a lo alrededor, o anda buscando, o anda buscando algo. Pero después son muy astuta. Y te convocan inmediatamente cuando tú te vas. Sí, ajá, y comienzan a mirar a Tulequín. Sí, es porque andan buscando un gesto de esa persona. ¿Qué usted fue en el mundo? ¿Qué usted vivió? ¿Cuáles fueron sus conocimientos? ¿Hasta qué nivel usted llegó en el nivel de la brujería? Para que la gente pueda saber a qué usted se enfrentó ya en este mundo. Amén. Yo estaba en el nivel del satanismo, dice, yo era mambosa, yo trabajaba hechicería, amén. Y llegué cuando, tú sabes que el satanismo es por niveles, cuando te están hablando por niveles, viene, es igual cuando tú tienes un, cuando tú vas para la escuela, tú comienzas a primero grado, segundo grado, y así, cuando ya te dicen segundo nivel, cuando te hablan de segundo nivel, viene siendo la caseta veinte, a ese nivel llegué yo. ¿A qué se le llama caseta veinte? Casilla, la casilla. Si no, del nivel de satanismo, cual yo llegué, hay personas que llegan hasta el último nivel que la caseta cuarenta y cinco. Dios mío. Entonces, podríamos decir que cada vez que usted iba pasando un nivel, era una escuela diferente con un brujo diferente. Sí, cada vez que yo iba, ya yo, no, si no, yo aprendía cosas más profundas, es igual que yo aprendía cosas más profundas, tenía más poderes, podía hacer aún cosas que no podía hacer al primer nivel, que era el uno, ¿amén? Hacía cosas más poderosas, yo sabía más, aprendía más. Así como yo duré siete días bajo diálogo, porque ya yo estaba en un nivel que yo podía ir al mundo invisible, que le dicen mundo invisible. Cuando usted hacía un trabajo, vamos a poner que usted estaba siendo enseñada, hacía un trabajo que era mal hecho, usted tenía consecuencias por ese trabajo, por ejemplo, usted sabe que en la escuela ponen tareas, usted tiene que hacer esa tarea, tiene que investigar bien, cuando usted la hacía, a usted la quemaban y la bajaban de nivel, o la dejaban en la misma posición. ¿Qué pasa? En el satanismo, oye, como cuando tú comienzas al número, al primero, cuando tú comienzas, tú comienzas leyendo la carta, tú comienzas leyendo con todo, pero sabiendo que tú fuiste llamada a llevar, a llegar hasta el último nivel, porque los demonios te reclamaron, le dicen la fuique, que te viene reclamando, esos son los demonios generacional a generacional, aunque sabemos que todos los demonios, todos son iguales, amén. Entonces, yo comienzo leyendo las cartas, viendo a la persona, pudiendo verle el futuro, yo le leía a través de las cartas, cuando la gente bebe en café, en la taza que la gente bebia en café, si ellos no lo ahogaban, yo lo ponía boca abajo, cuando se secaba un poco, lo ponía boca arriba, y ahí le leía su vida en Teresita, a través también de vela. Entonces, así fui subiendo de niveles, y venían más personas de mí, yo trabajaba, hacía trabajo, amén. Entonces, ahí comencé a entrar a los niveles, que comencé a ir para el cementerio a buscar hueso, cabeza de muerto para beber romo, arrancar la cabeza de muerto adentro y echarle romo y bebérmelo. Ahí, entonces comencé a ir también levantando, buscando vena, vena, vena de muerto, vena de muerto, y cuando la persona muere, cuando se va a secar casi, cuando ya está casi en mente para secar, se le abre, se le quita la vena para meterlo en botella, para prepararlo con sin pie, que le dicen a mi pie, amén. Con eso le meten culebra, maco, gatíjaros, dentro de esa botella, preparado para beber en ella. Yo tenía un familiar que hacía eso, metía los sin pie en la boca. Sí, yo... Ah, eso era lo que se preparaba. Ajá, eso era porque se preparaba, se le echaba una vena de esto, y le echaban un pedacito de hueso, y todo eso se preparaba bien preparado para yo poder beber alcohol ahí en ella, en el altar cual yo trabajaba, amén. Entonces, ahí, cuando comencé a cruzar más niveles, comenzaron a venir más personas. Tenía gente cristiana, pastores, impíos, como gente que querían subir de niveles, gente que trabajaban para los teles, gente en diferentes lugares. Yo, como yo tengo familiares que están para allá afuera, amén, ellos me recomendaban personas, recomendaban personas para donde mí, ya que mis mismos familiares que están allá afuera, a veces trabajaban conmigo. Entonces, cuando alguien le habla, dicen, ah, pues yo tengo una gente que sabe que es muy bueno. Entonces, ahí yo hacía trabajo y reenviaba trabajo. A través de teléfono se reenvía, a través de los peluches y a través de las muñecas. Pero hay gente que dicen, que la liberación no se puede hacer por teléfono. Entonces, la brujería, ¿ustedes la podían enviar por teléfono? ¿Por qué no se puede hacer por teléfono? Sí, si por teléfono pueden matar a una gente. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo así que por teléfono pueden matar a una persona? Sí, porque por teléfono el brujo puede estar sentado ahí y va alguien a matarte porque tú eres culpable y te llaman por el teléfono. Cuando te llaman, esa gente no contesta hasta que tú hablas tres veces y en tres veces ya te cogieron ahí. Entonces, te entra una enfermedad, te pone solo y te pone mudo hasta que tú te mueras. Entonces, hay personas que han muerto por una llamada. Sí, por una llamada. Han muerto por una llamada por teléfono. Dios mío. Hay una pregunta de Lidia Villalba. Dice, buenas, buenas, pastoras. ¿Cómo vencer a un satanista que hacen amarre sentimentales o unión? Amén. ¿Cómo vencer a una satanista que hacen amarre o unión sentimental? Viene siendo que ese satanista le hizo brujería para ella amarlo, porque está hablando de sentimental. Parece que sí. O sea, amarre sentimental es los sentimientos. Los sentimientos. Amoroso. Amoroso. Enamoramiento. Ella se siente enamorado del brujo. ¿Por qué? Porque el brujo ha hecho brujería. ¿Cómo vencerlo? Si ella es cristiana, si ella no es cristiana, aceptar a Cristo como su único Salvador a través de ayuno y oración. Amén. Y Dios puede usar cualquier hijo de él para libertarla a ella de esa brujería o de esa hechicería y Dios rompelo en el mundo espiritual a través de su búsqueda, de su ayuno. Amén. Y como ella está delante del Señor, Dios rompe eso o usa un hijo que Dios quiera para romper, para vencer, contra pelear con esas enviaciones. Nada más puede la iglesia y la oración. ¿No se puede usar brujería para derribar o romper esos amarros? Mire, brujería, después que una gente te hace una brujería, hay brujos que te hacen la brujería, después que te lo hacen, compran un pañuelo negro en tu nombre y agarran, te amarran para que tú nunca veas quién te hizo la brujería. Santo Dios. Y lo hacen tan profundo que nada me dio que te liberta. Ay, Padre amado. Dice, dice, déjame ver, dice Yuri Yari Flores, sierva, yo he escuchado que los brujos se desdoblan y si eso le pasa a una persona que no practica, ¿qué está pasando ahí? Desdoblarse es como sacar su espíritu e ir a lugares. Sí, los brujos pueden ir invisiblemente, eso es que le dicen espíritu, invisiblemente van a los lugares, puede llegar un satánito, un brujo, invisiblemente aquí y la persona no se da cuenta. Pero, ¿qué pasa? Cuando una casa de cristianos, amén, que sirve a Dios, no puede entrar porque ven dos ángeles. Ay, santo. O sea, en la casa de los cristianos no pueden entrar. No, hay ángeles. Los cristianos tienen ángeles. ¿Cómo usted me certifica eso? ¿En algún momento usted tuvo una experiencia donde usted quiso entrar a la casa de un cristiano? Cuando yo fui con el pastor a la casa del joven que él quería matar, fuimos a ponerle un polvo que le dicen ahí en Tehuevo, donde pusieron todo el alambre de corriente. Amén. Cuando luego yo volví, miré por un hueco que había, había dos personajes. Eran ángeles. En cada puerta nadie podía cruzar. ¿Cómo se veían esos personajes? Eran brillantes. Resplandeciente, alto, hermoso. Entonces, yo entendía ahora que eran ángeles. Eran hombres altos, monoculosos eran. O sea, que los ángeles de Dios. Y el blanco que tenían eran resplandeciente, un blanco bello, bonito. Gloria a Jesús. Que tenían los cristianos. Es como dice la palabra, el ángel de Jehová al campo redonde los que le temen y le defienden. Sí, no pueden entrar. Y muchas veces no es solamente uno, sino varios. Amén. Entonces, cuando tú ves que un satanista entra en una casa, hay alguien que está de cuidado. O hay alguien que no es cristiano. Hay alguien. Entonces, por esa persona hay una brecha ahí. Entró aunque, donde esté el Hijo de Dios, no puede cruzar. Gloria a Jesús. Dice David, Dios les bendiga. Mi pregunta es, desde pequeña veo demonios. Soy nueva en el Evangelio. Bautizada en julio de este año. Soy muy atacada. Quiero saber por qué solo veo tanto los demonios. Ella ve los demonios porque los demonios, ella tiene un don de parte de Dios. Entonces, ella está viendo demonios. Ella tiene los ojos espirituales abiertos y los demonios la están atacando, la están persiguiendo. Amén. Entonces, ella lo que tiene que hacer es mantenerse constantemente en oración con Dios, la conexión con el Señor. Amén. Y preguntarle a Dios, amén, cuál es si Dios le ha entregado el don de liberación. Amén. Porque cuando los demonios ven tantos demonios, es porque en ella hay un don de liberación. Solamente hay que pedirle a Dios que, por lo menos, aunque sea un poquito, para que ella entre, cuando ella entre al nivel, pueda reprender eso. Que pueda reprender eso. Que pueda reprender eso. Que pueda reprender, pedirle a Dios autoridad para que pueda reprender esos demonios. Amada, aquí hay gente que la ama. Dice María López, ya ansiaba los videos de Marcia. Que Dios me la bendiga y la guarde siempre. Un abrazo desde México. Amén. Ella se llama la hermana María López. Envíale un saludo a María López. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga de una manera especial. También un abrazo fuerte de parte de Dios y de parte mío en el nombre de Jesús. Amén. Dice María Rodríguez, ¿cómo identificar a quien me hace brujería? María Rodríguez dice. Mira, la persona, para tú identificar lo que te hace brujería, ya tú tienes que estar en un nivel espiritual de parte de Dios muy alto, porque la persona que te hace brujería es muy astuta y es muy cariñosa. ¿Cómo así que es muy astuta y muy cariñosa? Es igual que la bruja. Cuando la bruja se está chupando un muchacho, cuando el muchacho se te muere, el primero que viene a llorar contigo. ¿Cómo? Y el primero porque te abraza. Entonces, tiene que ser muy astuta porque el que te está haciendo el daño nunca te va a demostrar como que te está haciendo daño. O sea, que se pinta como si fuese amigo. Ajá, se pinta como si todo lo que te pasa le duele. Ay, santo. Gloria a Dios. Ok. Entonces, la persona se pinta como si fuese tu amiga. Sí. Se pinta como si fuera muy bondadoso. Pero hay algo que tú puedes tratar de descubrir en esa persona. Tratar un momento, dejarla sola en un lugar a donde ella específicamente quiere estar, a donde hay algo tuyo. Amén. Tratar de decirle, ay, amada, pues espérame, yo voy a buscar algo, voy a buscar esto. Y que tus ojos no salgan encima de esa persona. Así nada más tú te das cuenta. Cuando ella mira a lo alrededor o anda buscando o anda buscando algo. Santo Dios. Pero después son muy astus. O sea, que ya se dilogan inmediatamente cuando tú te vas. Sí, ajá. Y comienzan a mirar a toda la esquina. Sí. Ay, padre, amada. Es porque andan buscando un gesto de esa persona. Dice Cristal. Muy buena. Quiero saber por qué absorbo todas las malas energías de mi trabajo. Trabajo en asilo. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Orarle a Dios y preguntarle a Dios si ese trabajo que tiene viene de parte de Dios. Amén. Y antes, cuando se levanta también por la mañana, tiene que orar antes de ir para el trabajo. Tiene que parar en comunión con Dios. Acuérdate que la conexión con Dios constantemente es muy importante. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Dice Martínez Isabel Sielva. ¿Puede una persona sentir y presentar síntomas de una enfermedad por brujería aún sin estar enferma? Sí, puede. ¿De qué forma? Puede sentir. Porque, oye, cuando le están mandando brujería a esa persona, se siente, no se siente bien. Aunque no esté enfermo, siente como que su cuerpo no está bien y siente que algo está pasando. Dios mío. Sí, puede sentir, se siente el aire cargado y siente que algo no está bien. Una pregunta le voy a hacer yo. Esta es mi personal. Sí. Cuando a una persona le envían brujería, tú te puedes dar cuenta a través de los sueños, por ejemplo. Sí. Siempre te llegan cosas a comer, que llega una persona a tener intimidad contigo. Sí. Que llegan de diferentes formas, de comida, cosas como estas. Sí, tú te puedes dar. Sin pie, cosas como estas. Sí, porque Dios te revela. Primero tú te sueñas. Y cuando tú te lo sueñas, es porque Dios te está revelando qué es lo que te están haciendo. Es igual cuando tú te sueñas que te están dando una comida, te están preparando una comida, cuando ya Dios te lo está revelando, es porque está haciendo manifiestos en el mundo circular, es verdad que te lo van a dar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado hacia dónde vas, en la mano de quién que tú comes, y a dónde que tú comes, y a dónde que tú bebes. Ay, santo Dios. Dice María Rodríguez, ¿cómo sabes si hay una bruja dentro de la iglesia? Es una pregunta muy hecha. Sí, ¿cómo tú te das cuenta que hay una bruja dentro de la iglesia? A través del Espíritu Santo no resisten los demonios. Y cuando la bruja está, no levanta la mano para adorar. No puede levantar la mano, está ahí atrás, está atento. Y cuando el Espíritu Santo comienza a ser manifestado, está buscando la forma de salir para afuera. ¿Por qué razón? Porque sabe que inmediatamente que llegue el hombre de Dios, la mujer le dio base de cubierta y no le gusta ser de cubierta. Es porque está atrás de un bebé que está ahí. ¿A quién los brujos atacan en la iglesia cuando ellos están allá? Bruja, brujo, satanista, lo que sea. ¿A quiénes ellos atacan? ¿Pueden atacar a los que tienen fuego o a los que están tranquilos, sentados? Mira, lo que tienen fuego es que no se les puede pegar. Porque es que, óyeme, los demonios no resisten el fuego del Espíritu Santo. Ellos no resisten la presencia de Dios. Cuando un satanista entra ni se va a sentar al lado tuyo, se va a sentar al lado del que está frío, el que está descuidado, el que está chateando. Dice, al lado de ese, si el mismo diablo le indica, le dice al lado de quién tiene que sentarse. Ay, gloria. O sea, ya ustedes saben, los siervos que están ahí, no chateen en la iglesia. Es más, trate de no llevar el celular y si lo va a llevar, apáguelo. Amén. Entre cursos de edad, porque usted presta fácil mientras está utilizando el celular. El teléfono dentro de la iglesia. Dice Gileisi Rosario, Pastoria, yo quiero saber si una persona hace brujería para matar a una persona inocente. Y eso se le puede devolver. Sí, porque si la persona es inocente, no se haya culpable, no se puede matar. El brujo le dice, claro, el mismo demonio le dice, esa gente es inocente, yo no voy a matar. Si la gente persiste, persiste a matar, si Dios le da la oportunidad o llega a matarlo, también la gente se va a morir. Y a tanto andar atrás de esa gente para matarlo, esa gente puede morir esa persona. Porque es inocente, no hay culpable. Hay muchas personas que se han preguntado sobre el hombre con sombrero. Y aquí veo a Julio Ismael Concepción Rincón, que está preguntando, que sueña constantemente con un hombre con sombrero. Entonces, ¿quién es ese? Sombrero negro. Con un sombrero negro que parece una sombra. Esa es Alec Bá. Que Dios reprenda. Esa es Alec Bá, usa un sombrero negro. Pero tú sabes, cuando los brujos lo van a invocar a él, siempre es el primero que tienen que invocar cuando van al cruce de camino antes de llegar al cementerio. Ellos le dicen, Alec Bá, papá, que Dios reprenda. Aquí le dicen, papá, Alec Bá. Sí, le dicen, Alec Bá, papá. Cuando los brujos van a pasar para ir para el cementerio a buscar a alguien, tienen que pedir permiso en el calfú, que el que tres cruces o cuatro cruces. El calfú de tres cruces es más chiquito del que cuatro cruces es más grande. Como hay calfú que son de cinco cruces, es más grande del de cuatro. Amén. Entonces, ellos paran, botan romo y ahí anuncian y dicen, Alec Bá, papá, Uc Bá, Eba, Cote, que Dios reprendame, en cual yo no voy a explicar más. No voy a explicar más de eso con más detalle. Dice Daniela Jiménez, es verdad que la persona antes de morir su alma anda. O sea, puede andar una persona después de que muere. Sí, sí. Antes de la persona morir, la persona, antes, hay personas que se van a morir y van a avisar a un familiar. Ay, santo. Y se da cuenta que, vean acá, pero sí que yo la vi y en verdad lo vio. Porque el espíritu sale del cuerpo. Cuando la persona, mira, cuando la persona muere, en verdad, ¿qué murió? ¿Qué hace el espíritu? El espíritu sale del cuerpo y ve a todo el mundo y mira su cuerpo que está ahí. Y mira el cuerpo. Por eso es que hay algunos jovencitos que han testificado. Mi mamá me visitó, yo vi a mi mamá cuando su mamá estaba en un hospital. Sí, es porque ella se iba a morir. Cuando ya tuve que el alma sale del cuerpo, es que ya el cuerpo ha perdido el conocimiento. Ay, padre, son cosas profundas. Sí. Dice Cristian, los trabajos que se hacen con frijoles y poroto, no sabemos lo que es eso, ¿para qué sirven? ¿Qué es lo que es frijoles? Le enviaron a alguien, vamos a poner los frijoles. Los trabajos que se hacen con frijoles. ¿Qué es lo que es frijoles? Frijoles como habichuelas. Ah, ok. Los trabajos que se hacen según el trabajo, porque la habichuela roja, los brujos lo utilizan cuando van a quitarle un muerto que le mandan a otra persona para trabajarle con la habichuela roja, porque en el mundo espiritual los muertos le tienen miedo a eso. Amén. Hay habichuelas rojas según los tipos de habichuelas negras, según si van a mandar un trabajo a un muerto que van a mandar a comprar la habichuela y le dan comida a ese muerto y lo mandan para que si le dan comida a donde lo mandan, si la gente sabe más que ellos, para que el muerto no coma y traiga a la persona. Wow. ¿Puede un satanista más de entrar en una casa y durar días ahí invisibles sin que la persona se den cuenta? Bueno, puede un satanista entrar, pero no puede durar días porque es que tiene que ir para su trabajo. Ok. Pero sí puede entrar y estar ahí según cuál fue el mandato, porque hay satanistas que tienen un mandato, la persona vive lejos y viene para un mandato y se vuelve un animal. Y se mete ahí, quiere, y si hay cristianos, hay alguien que le estén pidiendo, puede ser que no se puede ir. Ay, 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 ay. Está un poquito fuerte. Dice Agustín Pina, Agustín Pina, Dios le bendiga a Marcia desde la terrena Samaná. Te admiramos mucho por tu testimonio. Envíenme un saludo a Agustín ahí. Dios te bendiga, guerrera. Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz del externo sea contigo. Amén. Un abrazo fuerte de parte de Dios y de parte mío en el nombre de Jesús. Déjame ver. Esa ya la respondimos. ¿Cómo detectar una bruja dentro de la iglesia? Vamos a ver. Dice Lalo de México. Dice, ¿cómo liberar las finanzas que fueron atrapadas por brujería? ¿Cómo liberar la finanza? Bien dicho, hay finanzas que los demonios lo tienen trancado. Amén. Hay finanzas que personas por envidia van a hacer brujería para que todo el tiempo te quiebra. ¿Cómo puede liberarlo? A través de la oración del ayuno. Es a través de eso que se puede liberar y orando constantemente por su finanza. Rompiendo en el mundo espiritual. Amén. Dice Luna Azul. ¿Es verdad que cuando se está adorando a Dios, se manifiesta una espada en la mano de los cristianos? O sí, porque cuando yo fui, que mandan un satanita y la gente tiene la mano hacia adorando. En ese tiempo, yo lo que vi fue un machete prendido en candela. Santo Dios. Usted le dio una espada en las manos de los cristianos. Sí, prendido en candela. Gloria a Jesús. Que mientras ellos hacían así, eso hacía así como que decía que no pasa. Eso lo vi yo. Ahora entiendo que otra persona no lo veía, pero yo lo vi. Puede ser que otros brujos también lo vieron. O sea, que los cristianos no son cualquier cosa. No. Los cristianos son peligrosos en el mundo espiritual. Sí, los cristianos no son cualquiera cosa. Los cristianos son muy peligrosos. Y eso es lo único que el diablo respeta. Hay un brujo también. Ande hay un cristiano verdadero, el brujo no se queda ahí. El brujo se tiene que mudar porque los demonios no van a subir. Los demonios no se van a manifestar. O el brujo se convierte o se muda. Así no le entra miseria. No hay un peso por ningún lado. Gloria a Dios. Vamos a ver. Dice Génesis Morel. Mi espíritu sale de mi cuerpo. Has pasado varias veces y me veo acostada. Y algo me lleva a ver cosas del mundo. Y vuelvo a mi cuerpo. A lo primero sentía mucho dolor. O sea, dice que sale de su cuerpo constantemente. Ese Dios, ese Dios que lo saca, ella es cristiana. Ese Dios que la saca. Hay que ver si es cristiana porque es otra cosa. Hay que ver si ella es cristiana porque. Dice, se habla más de que las brujas chupan personas. Pero los brujos también chupan o no. Oh, hay hombres que comen más muchachos que mujeres. ¿Cómo? Sí. Entonces los hombres vuelan igual también. Sí, hay hombres que llegan al último nivel y comen. Sí. Hay hombres que comen muchachos más que mujeres. Ay, santo Dios. Pero la bruja chupa muchachos porque los muchachos, su sangre son puras. Y eso jovenece. Y ellos quieren un poder en el mundo espiritual. La carne pura. Ay, santo Dios. Y también comen gente adulta. Así son la gente. No son toda la gente. Dice Lidia Villalba. ¿Puede un satanista convertirse en paloma y entrar a tu casa? El satanista puede convertirse en un cucullo, le dicen. Eso. Puede convertirse en un cucullo como la brujo que se convierte en un cucullo. Pero la paloma, la paloma, los brujos lo utilizan. Un cucullo para la gente que no sabe que está en otro país, luciérnaga. Esos son asuntos que brillan de noche. Ajá, sí. La paloma, los brujos lo utilizan para poder subir, para darle cuarto a la gente. Y lo preparan como suerte. Le dicen chance. Y preparan un par de palomas y se lo dan para que tú no viste gente que tiene mucha paloma en su casa. Mucha paloma. Mientras tiene paloma, está pariendo. Así está subiendo espiritualmente. Pero cuando la paloma se levantó, se le fue todo lo bien. Santo Dios. Dice Luis Martínez. Estoy en mi primer canal. Quiero que tú pidas perdón. Dice a Wester. Y sean amigos como siempre lo han sido. Dios bendiga a mi hermano Wester. No tenemos nada contra Wester ni contra nadie. Wester es mi amigo, así que tranquilo. Dice Julio Ismael Concepción. ¿Qué significa soñar mirando el cielo lleno de estrellas? Oh, pero si soñó mirando el cielo lleno de estrellas, es cristiano. Eso es lo que no sabemos. Porque las estrellas lo hizo Dios. Amén. Gloria a Jesús. Dice Aurora de la Cruz Cristo. Soñé que los cristianos vivíamos en una ciudad e íbamos a un bosque. Ahí estaba Cristo conversando con cristianos y muchos ángeles. Y quiero aclarar algo antes, después tú vuelves y lees las estrellas. Mira, hay brujos, hay satanitas que tú le pides el número. Y yo dije, yo tengo que bajar las estrellas tuyas. Cada estrella en el mundo espiritual significa una alma que está aquí en la tierra. Exacto. ¿Qué pasa cuando te van a dar el número, tú exiges para dar el número, ellos lo jalan de que tu estrella, para mirar y para darte el número de ahí, y hasta te puede morir? Las estrellas simbolizan la familia. La estrellas. La luna simboliza a tu mamá y el sol simboliza a tu papá. En el mundo espiritual significa las estrellas, viene a simbolizar el alma que hay aquí. Y dije, alma porque se ha muerto en el mundo espiritual, ¿no entiendes lo que yo entendí? Santo Dios. Dice Chabelle y Díaz, Chabelle y Díaz, Dios te bendiga a mi hermana Mancia. Quiero saber por qué una mujer cercana a mí a veces me visita y siempre trae un pañuelo en la cabeza de color azul. Tiene que tener mucho cuidado. El pañuelo en la cabeza de color azul, ese donto, que Dios reprenda, a mí tiene que tener mucho cuidado. Si la visita mucho y luego se va y le saca palabras, conversaciones, tiene que tener mucho cuidado. O sea, viene, posiblemente viene bajo influencia. Fan de ella. Gloria a Dios. Bendecimos a Neudi Peña que puso una donación ahí de dos dólares. Dice, pido a la pastora oración de liberación, por favor. Esta transmisión es solamente para preguntas y respuestas. Ya para oración usted tendrá que escribirle a mi hermana Marcia privado para aquella entonces. Al final de esta transmisión le vamos a dar el número para que usted la llame, la escriba. Yo sé que le están bombardeando el celular, pero gloria a Dios. Vamos a ver. Dice Yafa, la hermana Marcia, en oeste del mercado, es una sierva de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando con la gente? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Dice, Adriana Ramírez, saludos, hermano Jonathan, desde Tapaj, Nayarit. Un nombre raro. Déjame ver. ¿Qué significa soñar que estoy como reprendiendo demonios y hablando el lengua y yo antes estaba en la iglesia? ¿Que estando en la iglesia? O sea, que antes estaba en la iglesia. ¿Antes de estar en la iglesia? Parece que sí. ¿Que ya está descarriado? Cristo fue el sí, estamos en vivo. Parece ser como que está descarriada, al parecer. ¿Que ella se soñaba? Se soñaba antes. Ese es el don de liberación que Dios le entregó, porque ella se soñaba reprendiendo demonios, demonios que la vienen a atacar y quedaban libres, ¿verdad? Entonces, ahora ella está descarriada. Amada, yo te aconsejo, mire, estamos dispuestos de orar para que tú vengas, Cristo, da arrepentimiento, vuelve, vuelve a redir, afuera no hay nada. Amén, Cristo está casi mente a la puerta y estoy seguro que Dios te tiene un llamado poderoso. Dice Araceli Saucero, bendiciones, soñé en que yo estaba en un bosque. Y había troncos secos de pinos y yo los empujaba y caían. Lo extraño, mi esposo también soñó troncos de pinos apilados. El tronco, acuérdate que la mata, cuando soñamos con mata, el Cristo, el seco, somos nosotros. Entonces, la mata estaba seca y ella la empujó y cayó. Tiene que tener cuidado porque puede ser una alma, alguien que ella, sin darse cuenta, cuando viene a ver el empujo, lo sacó del evangelio y cayó. Porque el árbol verde, Cristo, y el árbol seco, ¿quién son? Ay, 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 la seca más caída. Gloria, gloria a Jesús. Saludos, soñé con una monja, cara negra, con la vestidura de monja, ¿qué significa? ¿Con una monja? Sí. Bueno, diría yo, un demonio que vino y tomó, tomó cualquier, amén. Y se representó ahí, Juan Carán, ¿eh? Dice Josué Chávez, ¿cómo saber qué don o talento me dio Dios para su obra? Yo pienso que esa pregunta se la puedo responder yo. Sí, sí. Eso solamente Dios lo puede revelar a través de la oración. Amén. Ayúne mucho, ayúne mucho, y ahí Dios les va a hablar. Así es. Dice que no, profeta, no, usted ore, ayúna mucho, y ahí Dios. Y Dios le va a decir. Sea siervo, sirve lo que sea, y Dios inmediatamente después le va a poner a lo que Él quiere. Amén. Déjeme ver una pregunta, vamos a ver. Dice Gina Rodríguez, hermano, soy cristiana, melliza, y hice un año más, menos, soñé que mi hermano mellizo, estaba en un hastaú, escuché una voz en el cielo, miré subir a mi hermano en una escalera, y hace un año se abrocó. Guau, ella lo vio, Dios le reveló eso. Guau. Santo Dios, eso está fuerte. Sí. Era un demonio que lo estaba atacando, guau. Y más los mellizos, que los demonios atacan mucho. Pero los demonios atacan mucho a los mellizos, eso fue lo que hablamos en la entrevista pasada. Sí. ¿Por qué es que los mellizos nacieron con un don? Tienen algo especial, algo poderoso. Dios, los mellizos tienen el don de sanidad, tienen el don de hacerle la maldad y también el bien a la persona, según como ellos lo utilizan. Amén. Si lo ponen en cosas de su familia sirven demonios y el don, ellos se lo sacrifican a los demonios, van a hacer maldad. Pero los mellizos tienen un don especial, los mellizos pueden entrar a un altar, tomar lo que sea, comer para los demonios es un honor. O sea, los demonios le dan permiso, ven a lo que tú quieras. Pueden hacer lo que quieran. Es que los demonios tienen un don. Los demonios lo persiguen. Por eso hay unos demonios que le dicen bosú, magasá, que Dios reprende en el nombre de Jesús. Son demonios de alta jerarquía, demonios fuertes. Dice Iris Sánchez, ¿cómo saber si tengo brujería? Oh, si ella te enferma, si siente alguna enfermedad, alguna cosa rara y ella dio al médico y no le halla nada. O sea, si una persona va, se hace placa, sonografía, estudio de sangre y no le sale nada, ¿eso es brujería? Sí, hay que sacudirse. Sí, porque no le sale nada, se es brujería. Oh, gloria a Dios. Dice John, soy haitiano, ¿qué es soñar con que una luz? ¿Qué, por qué? ¿Cómo hace qué? Dice por qué. ¿Por qué soñé como con una luz? ¿Con una luz? Sí. Ah, porque entonces Dios lo está llamando porque la luz es Dios, la cosa es buena, la luz. Gloria a Jesús. Mira, amada, la mayoría de personas ahora mismo están peleando con estas influencias. Muchas veces entra una vecina a tu casa y de repente se arma un pleito en tu matrimonio. Tus hijos se van de la casa. ¿En realidad esa mujer fue que trajo una influencia o simplemente fue Dios que lo permitió? No hay mujeres que le tienen envidia a tu matrimonio y lo quieren. Hace años, hace mucho que estaban haciendo brujería para desbaratarlo y no pudieron. Buscaron la forma de serte tu amiga, ser tu amistad para entrar a tu casa. Inmediatamente que entraron lograron su objetivo porque ha sido en la brujería lo que carga y se va y el matrimonio vuelve un caos. Por eso hay que tener cuidado a quien tú recibes, orale a Dios. Mira, en el mundo espiritual, cuando yo estaba afuera, cuando todavía en ese entonces yo no estaba libre, yo trabajaba. Yo tenía un jarro blanco con agua y tres velas atrás, cual yo no voy a decir adónde, amén. Que el que llegaba, yo podía saber si era bueno, si era malo de una vez. Yo lo reservía de él en la puerta. Porque en tu casa tiene que saberle. Entonces cuando tú tienes a Dios, cuando la persona viene siempre tu oro y unge, y unge. Y tú dices, Señor, si la que viene es de parte tuya. Yo le doy la gloria y la honra a Dios por eso. Y creo que Dios trata así con todos sus hijos si ellos lo buscan. Le digo siempre, Señor, Dios siempre me revela el que viene para mi casa antes. Si es bueno y si es malo, yo lo sé. Él me lo revela. Yo sé que fulano viene para mi casa. O sea, si una persona mala, el cristiano se puede dar cuenta si viene a hacer maldad, si viene a dañar. Sí, porque es que Dios se lo revela antes. Si no, vámonos por el apóstol Pablo, cuando él era Saulo, cuando Dios lo puso ciego. Y cuando Dios llamó a Ananía. ¿Y qué hizo Dios? Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Y Dios le habló, le dijo, viene un profeta así, así, así. Su nombre es Ananía. Y ese cuando llegó Ananía, pasa. Pues yo sabía, y él estaba ciego. Entonces nosotros sí podemos saber lo que viene. O sea, el poder de Dios es más grande que el poder de los brujos, el poder de Satanás. El poder de Dios no tiene límite. El poder de Satanás sí tiene límite. Gloria a Jesús. Dice, mi hija se puso rara en la casa que nos cambiamos. O sea, esa fue la pregunta que hizo. No fue ni siquiera una pregunta, pero me dijo que su hija se puso rara después que se mudaron a una casa nueva. Entonces tienes que tener cuidado en la casa. Porque a veces hay casas que tienen sacrificios de niños. Amén. Y sacrificios de niños. Entonces tienes que saber en la casa que se va a mudar. Siempre cuando el creyente o el cristiano se va a mudar, tienes que orar a Dios. Porque entiendes ya, cuando ya tú eres cristiano, tú no te mandas tú, sino mandas a Dios en tu vida. Entonces, antes de tú hacer cualquiera cosa, represéntaselo a Dios. Señor, mira, el dueño de la casa, sea quien me está pidiendo la casa, mira, Señor, que tengo que mudarme. Señor, búscame la casa, en qué lugar que tú quieres que yo vaya. Y nunca se muda en una casa sin orar en esa casa. Así mismo. Llevar cristiano oral y ungir en esa casa. Gloria a Dios. Es así. Dice Nicole, ¿qué significa eso? Un famoso político murió, aparecieron dos grandes perros y lo escoltaron hasta el cementerio y a un cantante también. Tenía pato satánico. ¿Cómo? ¿A dónde fue? Los dos perros fueron satanitas. Eran dos personas que lo encaminaron. Sí. Vieron dos perros, pero son dos personas. Tenía pato. Ay, padre amado. Entonces hay grandes gente que tienen pato con el mismo diablo. Sí, mira, hay riquezas que tú veas aquí en República Dominicana, tienen pato. Negocio grande que tiene pato, negocio de comida que tiene pato. Por eso la palabra dice, vete al mercado y compra sin preguntar. Santo Dios. Hay lugares que tú vas, mira, hay restaurantes, hay lugares que venden comida y tienen un altar grande ahí abajo para llamar a gente, cliente. Tú no has visto farmacia, lugar a donde tú vas, que te tiran mucho más ahí adelante. Tú un grupo de maíz regado, sino arroz crudo regado. Hay algo que yo veo siempre en los mercados. Por ejemplo, si tú vas a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana, usted da cuenta que ellos están tirando un grupo de cosas, un grupo de agua. Brujería, brujería, brujería para jalar cliente. Maíz, arroz y agua también jalar cliente para que vendan más. Ay, santo Dios. Ay, gloria. Entonces está podrido, amada. Así mismo. Por eso dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque vio que el pensamiento y el corazón del hombre era continuamente al mal y se arrepintió de haber creado al hombre. Dice Nicol Martínez, hola, cuando veo este canal no puedo dormir. Ayúdenme. Entonces parece ser que esa muchacha, Dios le está abriendo su conciencia para que ella pueda pelear. Pero a los demonios quizás están dentro de ella, quizás por eso le están haciendo contraguerra. Porque hay personas que han visto el programa y las informaciones que se han dado han sido demasiado profundas. Oye, lo que pasa, hay personas al escuchar los testimonios, al escuchar eso que le está abriendo el entendimiento y ellos a vivir tantas cosas, eso le está dando un choque. Entonces el enemigo aprovecha, mira esto y cosas y lo pone que no duerma hasta pierde el sueño. Tienen que reprender, amén, y decirle a Dios, dame entendimiento, sabiduría y enséñame cómo debo, amén. De hacer todo, pero debe de orar y leer la palabra, amén. Dice Yamilé, hermana Marcia, yo antes oraba de madrugada de rodillas y hoy no lo hago porque tengo miedo. Un día orando escuché un toro muy bravo, cómo vencer el miedo. Eso es el diablo para que no ore. Tiene que levantarse. Ella vence el miedo, levantarse, aunque sienta lo que sienta. Parase, decide en el nombre de Jesús, yo sé que Dios va a estar ahí conmigo. En el nombre de Jesús, es un satanita. Ay, gloria. Eso fue un satanita porque escuchó un toro. Dice Nicole, Jonathan, ¿qué pasa con los restaurantes que sirven su comida, pero se la ofrecen a una deidad? En poca palabra, preparan su comida y le oran un demonio para que le dé bendición a ella. ¿Qué pasa con esas personas que comen esa comida? No, porque antes que tú comas, tú tienes que orarle. Hay personas que no oran, amada, que dicen, no, esto Dios me lo entregó. No, yo oro. Mata y come, como le dijo Jesús a Pedro. No, yo oro y me lo como. Ahora bien, si yo veo que tú lo estás sacrificando un demonio, yo no me lo voy a comer. Amén, pero si yo no vi usted estar sacrificando, yo voy a orar y voy a comerme la comida. Amén, porque dice la palabra, ve y compra y no pregunte. Amén, porque hay mucho restaurante, no es nada más eso. Pues si fuera por eso, nosotros no compraríamos ropa. ¿Qué pasa con la comida china? Porque hay un Buda y un asunto. No, un Dios, un Dios. Entonces cuando comemos ese pica pollo, para ganar lo que pica pollo es el pollo frito. Y es bueno el pica pollo. Y tú no oraste por ese pica pollo. ¿Qué tú crees que pasa? No, no puede pasar nada. Dice la palabra que comeremos cosas maníferas y no haré daño. Entonces no puede pasar nada porque nada va a pasar. Pero dije, la mayoría de evangélicos tienen la barriga, dije, como el Buda, que está, dije, en las dudas, dije, tanto como el pica pollo. No puede pasar. Esa es su mente. Tienen un costo, es mental. Y como lo tienen mental, es como igual que hay mujeres que tienen embarazado mental. Que son mentales. Ellos creen que están embarazadas y no están embarazadas. Entonces hasta su periodo ya no va porque es mental. Entonces si ellos piensan mental que el pica pollo le hace daño, se le va a encrecer la barriga porque es mental. ¿Me está escuchando? Eso es mental, ¿no? Eso hay que comer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Así que el diablo no tiene potestad sobre vosotros. Amén, mi hermano. Dice Rosa López, ¿por qué siento olores desagradables de madrugada? Me levanto a reprender y se va. Son demonios. Los demonios piden olores desagradables. Ya cuando tú eres cristiano ya ellos no se van a presentar como ángel de luz. En la madrugada ellos vienen tal como salen del infierno con azufre raro, apodidumbre. Santo Dios. Por eso es que cada vez que uno ministra liberación que la gente vomita sube un hedor como azufre. Sí, porque ellos lo que quieren es meterle miedo porque del miedo ellos se alimentan. Para que tú no ores. El diablo sí se alimenta del miedo cuando tú tienes miedo. Entonces cuando alguien no tiene miedo, él ya lo dice, vea, pero ese es más tigre que yo. Porque es que no tiene miedo. Gloria a Dios. Entonces él se alimenta del miedo. Entonces tiene que pararte en pie de guerra porque tiene ángel contigo y los demonios no pueden hacerte nada. Entonces ahí tú reprendiste y ellos se fueron porque tú tienes la autoridad en tu boca. Gloria a Dios. Dice Roselaine García, Dios le bendía grandemente. Soy hija de pastores y soy líder en la iglesia. Y la iglesia se dividió. Nuestra iglesia tres veces y ahora no avanza ni crece. ¿Será esto síntomas de brujería hacia la iglesia? Sí, tiene que tener mucho cuidado. Alguien le está haciendo brujería y puso división, mandó eso. Eso es brujería, es el mismo diablo. ¿Cómo? Mandó división, lo dividió y la iglesia no crece. No creen venir el nombre. Hay botella enterrada, hay brujería enterrada en el nombre de esa iglesia. Tienen que tener cuidado. Puede ser que haya brujería dentro de la iglesia, enterrada también. Sí, hay brujería dentro de la iglesia o hubo un infristrado ahí. Para entrar y enterró. Ay, santo. Entonces, iglesia, ¿qué tiene que hacer para poder romper con eso? Hay que meterse en ayuno y oración obligatoria. Para que Dios revele. Ay, gloria. Eso está fuerte. Yo pienso lo mismo. Dice Marvin Santiago. Dios le bendiga. Mi hija la otra noche se sentó en la cama con los ojos abiertos, pero aún dormía y comenzó a hablar una lengua extraña. Y luego se volvió a acostar y cerró los ojos. Amén. ¿Qué tipo de lengua? Porque si es cristiano. Una niña, amada. Es una niña. No, pero. Que comenzó a hablar una lengua rara, durmiendo. Ah, pero que no. No era lengua del Espíritu Santo, ¿no? No, no era lengua. Bueno, lengua de los demonios. Amén. Porque la lengua de los demonios son raras. Pero entonces, cuando ella vuelva a hacer eso, trata de grabarlo y mándaselo. Me está diciendo como que no se escucha. Déjame ver acá. Y mándaselo a Jonathan. Y ahí Jonathan me pone a escucharlo para yo, para yo mandar, para yo poder decírselo, porque yo conozco la lengua de los demonios. Porque cuando los demonios se manifestaban allá, ellos hablaban en lengua. Entre ellos mismos y se hablaban en lengua, sí. Pero no lengua, no lengua angelical es solo lo que, lo que nosotros hablemos en el Espíritu. Acuérdate que hay lenguas que son en el Espíritu y otras que son en la carne. Pero hay otras que son diabólicas. Las que son diabólicas, yo las conozco. Dice Yolaini, soy cristiana y soñé que trabajaba en prostitución. ¿Qué significa que me vi desnuda? Eso yo digo que es vergüenza. Bueno, sí. Cuando una persona se ve desnuda, es vergüenza. Es vergüenza. Sí, tiene que cuidarse. De una vergüenza que te puedan hacer pasar o que tú puedas vivir. Ah, sí. Déjame ver. Todo el mundo me dice que se oye. Dice Luna, soñé sirenas momificadas y demonios en el mar. Y no entiendo de eso. Se soñó sirena y demonios momificados, pero ella se vio entre media de ella. Parece que sí, que se soñó. Bañándose. Se soñó mirando a eso. Son maestresas que la están persiguiendo. Ay, gloria. Esa es sin mí, ¿verdad? Sin mío, otro demonio. Que la están persiguiendo. Tienen que tener cuidado. No reprenda al diablo. Porque cuando la maestresa hace que Dios lo reprende en nombre de Jesús, persiguen así, la ve ya. Ella se soña con ella en agua. Tienen que tener cuidado porque cualquier momento que vaya por un río se la pueden llevar. Dice John, ¿un cristiano puede celebrar la Navidad? Bueno, hermano. Nuestra Navidad es Cristo. Amén. Dice la palabra que nuestra Navidad es Cristo. Nosotros no celebramos Navidad porque nuestra Navidad es Cristo. Ahora bien, si alguien, como ya desde la antigüedad por lo viejo, tienen la costumbre de estar en su casa con su familia y comer, yo de eso no me meto. Pero yo digo que nosotros los cristianos, nuestra Navidad es Cristo y yo no celebro esto. Amén. Gloria a Dios. Hay alguna persona que me está diciendo que se fue el audio. No sé qué es lo que pasa. Déjame ver acá. Pero acá se escucha bien, se escucha perfecto. No sé. No sé lo que pasa. Gloria a Jesús. Yo lo escucho perfectamente acá. Hay personas que me dicen que no se escucha, pero yo lo escucho perfectamente. Ya que el Inde Rosario, Dios te bendiga mucho. Me dicen que se escucha bien, me dicen que se escucha bien. Mercedes Díaz, Dios te bendiga mucho. Cielos abiertos para ti. ¿Y qué malicia hay? ¿Cuál es la batalla? Hay algunas personas que quieren causar un boicot, entonces la transmisión que están diciendo que no se escucha. Reprenda al diablo, hermano. En el nombre de Jesús. Estamos hablando de algo muy profundo, donde el pueblo tiene que mantener el comunión. Entonces gente decir que no se escucha cuando sí se escucha, eso es un problema. Yo tengo el celular en la mano y estoy escuchando el audio desde acá. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios bendiga a los hermanos de Ecuador. Dios bendiga a los hermanos desde Estados Unidos, Florida. Amén. Dios te bendiga a más orden. Dios le bendiga. Dios te guarde. La paz del externo esté contigo en el nombre de Jesús. Un abrazo. Amén. En el nombre de Cristo. Los hermanos que están fuera del país, los hermanos que están ahí, Ecuador, Colombia, El Salvador, todavía mi hermana Marcia no tiene la visa. Pero todos esos países, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, mi hermana Marcia puede ir. Entonces, comiencen a atenderle a las invitaciones con su esposo y todo. Páguenle su vuelo, páguenle sus asuntos para que ella pueda ir y bendecir. Yo sé que va a ser de gran bendición. Una mujer que tiene un potencial humilde y yo sé que será de gran bendición para todo ese pueblo que esté ahí. Así que vamos, vamos a aportar un granito de arena para este ministerio que yo sé que será de gran bendición y le va a ayudar mucho a usted y a su familia. Dice, Yuleide, bendiciones de Colombia, un saludo de a muchos demonios en mi mente. Wow, que ve muchos demonios en su mente. Que ella ve muchos demonios en su mente. Ella tiene que reprenderlo, está pidiendo un pleito mentalmente. Amén. Entonces, los demonios quieren cautivar su mente. Y cuando está viendo demonios así en su mente, hay una enviación de locura. Tiene que tener mucho cuidado. Y puede estar operando a papá locos, que el Señor los repende. Sí, que le están haciendo, o le están haciendo brujería o alguien. Porque ve muchos demonios en su mente. Ese es para cautivar su mente y perder la mente. Ay, santo. Tiene que tener mucho cuidado. Entonces, que se unja esa cabeza todo el tiempo y le diga al Señor que rompa toda malicia del diablo en el nombre de Jesús. Amada, yo creo que ya hemos abundado demasiado. Como usted no vive acá en la ciudad, usted vive en Igüe, ahora mismo a varias horas. Entonces, tenemos obligatoriamente que cortar la transmisión. Pero antes de cortar la transmisión, vamos a invitarle a los hermanos que le den me gusta, que se suscriban. Amén. Y aparte de eso también, quiero que también de su número de teléfono, y al final vamos a orar por liberación. Que yo sé que hay mucha gente que está ahí conectada, que va a recibir. Amén. Nosotros hemos orado por personas en vivo y han vomitado cosas raras, que brujerías que se han ido. Yo sé que en esta hora, con la opción que usted porta, yo sé que hay gente que va a ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Así que pendiente, hermano, los que están ahí, que vamos a orar en un rato. Mi hermana Barcia va a anunciar sus redes sociales, su número de teléfono. En las redes sociales, aquí mismo, de Jonathan. Y el nombre de mi teléfono lo tiene Jonathan. Jonathan, y yo lo dije en la otra entrevista. No, yo lo dije. Yo he demasiado mensaje, amada. Me llenen, sí. Pero nada, amada, entonces vamos a orar por ese pueblo que está ahí. Amén. Le doy esta parte a usted para que inicie con la oración, yo la voy a acompañar. Amén. Gloria a Dios. Todo el que está ahí, antes de que mi hermana Marcia inicie, trate de buscar un recipiente. Un recipiente, una bolsa, una cubeta. O sea, busque algo por si usted vomita, porque hay cosas que muchas veces salen. Hay gente que eruta, vomita, bautese, entre muchas cosas más. Entonces, busque un recipiente. No deje que ese vómito, esas cosas que le están saliendo, caigan en el piso. Porque todo eso es diablura, brujería, de todo. Entonces, nosotros acá, nosotros cuando administramos liberación, echábamos eso que la gente vomitaba en el baño. Y eso dañó el inodoro. Lo dañó que salió un mal olor terrible de ahí. Tuvimos que orar y ungir con aceite ungido. Y luego comenzamos a tirarlo en la calle. Y ahí en la calle, como cuatro accidentes el mismo día. Entonces, todo eso nosotros lo tomamos y lo botamos en un lugar seguro para que la gente no tenga problema. Entonces, eso que usted vomite o eso que usted bote o escupa, no lo deje en su casa. Eso es para botarlo lejos, porque eso es diablura. Y si cae en el piso, cualquier muchacho, alguien puede pisar, se le puede tramitar. Amén. Ahí está mi hermana Iris Yerini, que puso nueve dólares. Dios te bendiga, que Dios multiplique al ciento por uno tus semillas de fe. Son súper chata, amada, que la gente pone en los enemigos. Entonces, que Dios multiplique al ciento por uno en el nombre de Jesús. La parte es suya, amada. Vamos a estar orando, amén. Gloria a Dios. Amantísimo Padre que moras en los cielos. A ti te damos gracias. A ti te damos honra. A ti te damos toda la alabanza. A ti te damos toda la gloria. Porque solamente tú te mereces toda la gloria y toda la alabanza, papito lindo. Gracias, Señor. En esta hora, Padre amado, te pedimos, Dios. Mira, Dios mío, por cada vida, por cada hermano Dios que está ahí. Después de cámara, Padre, te pedimos que venga rompiendo cadenas. Te pedimos, Padre, intercedemos por ello, Padre. Para que seas tú pasando tu mano, Dios mío. Sí, Señor, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Rey de gloria en su estómago, Padre amado. Rompe cadenas, trae liberación. Es una manera especial, Rey de gloria. Venga libertando en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, Dios mío. Rompe toda atadura, Rey de la gloria. Todo lo que hace guerra, papá. En esta hora se va todo lo que camina en su vientre, en su barriga. Padre amado, declaramos liberación en el nombre de Jesús. Papito lindo, y a ti te daremos gloria y honra. Nazareno, en el nombre de Jesús. Todo lo que te ata ahora mismo. Le damos una orden de que empiece a salir en vómitos, en eructos, en tos, en flema, en lágrimas. Ahora mismo reprendemos toda depresión. Todo espíritu contrario ahora mismo. Toda brujería, hechicería, concuro. Todo lo que te lanzaron de día, todo lo que te lanzaron de noche. Declaramos ahora en el nombre de Cristo. Ahora hay liberación por el poder de tu palabra, papá. Todo lo que no te deja dormir de noche. Si en el nombre de Jesús. Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Se ha cancelado por el poder de tu palabra, padre. Vengo obrando ahora, papá. Todo lo que viene atando la salva ahora, padre. Se va ahora. Por el poder de tu palabra, padre. Ahora en el nombre de Jesús. Anda, rey de gloria. Ahora en el nombre de Jesús. Comienzan a visitar los hogares ahora mismo. En el nombre de Jesús. Ahora, padre. Anda, ángeles guerreros. Ángeles con espada de esa vainada. Los ángeles, rey de gloria. Los ángeles. Los ángeles, papito lindo que te hacinaste. Para estar, Dios mío, activa a los ángeles. Ahora. Activa a los reyes. Activa a los ángeles, papito lindo. Ahora mismo todo hido de conexión. En el nombre de Jesús. Sal todo reguardo. Sal todo. Con cualquier demonio. Con cualquier bruto. Con cualquier hechicero. Con cualquier hechicero. Con cualquier familiar que te está haciendo daño. Con cualquier vecino. Ahora mismo se rompe. Suelta los cuerpos. Ahora se suelta los cuerpos. En el nombre de Jesús. Ahora mismo toda brujería. En el nombre de Jesús. Se rompe cadena, papá. Toda malicia del diablo. Ahora mismo la domisa. En el nombre de Jesús. Te suelta toda malicia del diablo. Hay liberación en esta hora. Hay liberación en esta hora. Se rompen cadenas. Hay cadenas que se rompen. Hay yugos que se pudren. Se va toda malicia. A causa de la unción. Por el poder de tus palabras. Aleluya. Ahora mismo vomita toda brujería. Ahora mismo vomita toda brujería. Todo lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios. Se mueve ahora en tu estómago. Ahora en tu estómago y sal. Dios limpia los estómagos. Dios limpia los estómagos ahora. Dios limpia los estómagos ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. El rey de gloria. Aleluya. Ahora papito lindo. Ahora rey de gloria. Ahora Dios toca alma. Ahora Dios está tocando. Dios toca en el nombre de Jesús. Aleluya. Es que el nombre de Jesús. Es gracias papá. Declaramos liberación. Que yo llegue a tu casa ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Te pido que cubra a Marcia. Que cubra a su familia. Ahora en el nombre de Jesús. Sí señor. Que cubra a Padre amado. El viaje que ya va a ser ahora. Dios mío. Cúbrela. Guárdala. Cúbre mi familia. Cúbre a Jonathan. Cúbre a su familia. A sus hijos. Dios mío. No aceptamos ningún espíritu de venganza. En el nombre de Jesús. Cúbre Dios mío. A cada uno. Dios mío. Del equipo de trabajo de Jonathan. Cúbre su entrada. Su salida. Pon un cerco. No aceptamos ningún espíritu de venganza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues nada mis santos hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar hasta el final de este video. Esperamos que les sea de gran bendición. Lo que no es. Lo que están ahí ahora mismo. Les doy. Les doy. Les pido por favor. Que compartan este video con alguien más. Ya que hay personas que necesitan conocer algunas informaciones. Más adelante. Como saben. Hicimos una entrevista. Y usted se mantiene al tanto ahí. Suscríbase. Activa la campanita. Para que pueda ver la entrevista. Así que Dios les bendiga a todos. Shalom. Que significa paz y será. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta la próxima. Gracias.